Es viernes, esto es lo que está pasando. El senador Bob Menéndez y su esposa fueron acusados de cargos federales de soborno. Te contamos por qué. La acusación alega que Menéndez recibió dinero en efectivo, barras de oro, pagos para la hipoteca de una casa y otros artículos de valor mientras trataba con tres empresarios, uno de los cuales enfrentó más de una docena de cargos por fraude bancario. En otras noticias, si pasaba por tu mente, ahora es el momento de comprar. Los economistas dicen que los precios de los vuelos están bajos y comenzarán a subir la segunda semana de octubre. Según datos de Hopper, los vuelos están más baratos en general este año. Y ya es hora de sacar las chaquetas del clóset. El licuinocio de otoño de este sábado marca el inicio de la temporada, al menos desde una perspectiva meteorológica. Si te preguntas cómo serán los próximos meses, el antiguo almanaque del granjero ya compartió sus predicciones para el invierno. Puedes verlo en nuestra página de web.